A partir de unos textos de Marcos 11, está ahí del 1 al 10, dice, Y los que iban delante y los que iban detrás daban voces diciendo que, ¡Osana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el reino de nuestro Padre David que viene! ¡Osana! ¡En las alturas! Es una declaración poderosa que la hace ¿quién? Sus discípulos, no habla en ningún momento de sus discípulos, habla de todas las multitudes, los que rodeaban, porque fíjate que dicen los que iban delante y los que iban detrás, o sea, hay un momento en el cual tenemos que situar esta historia y es cuando Jesús está haciendo su entrada, se llama la entrada triunfal a Jerusalén, cuando es su última semana de vida y él iba a morir en la cruz, dice que la gente lo recibe en Jerusalén y al entrar por la puerta, la puerta que actualmente está cerrada, la puerta oriental, por la cual ellos pensaban, el pueblo judío pensaba y sigue creyendo que va a venir su Mesías, Salvador, ahí es cuando ellos hacen esta declaración y la hacen dos veces. Primero dicen, ¡Osana! Simplemente, ¿verdad? Y luego dicen, ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Y luego dice otra vez, ¡Bendito el reino de nuestro Padre David! Y luego vuelve a repetir, ¡Osana! Pero esta vez dicen, ¡Osana! ¿Dónde? En las alturas. Hay dos declaraciones diferentes que están haciendo aquí. Y podemos pensar en la canción, que están cantando y están la gente alegre y gozosa, pero todo esto hemos visto que están hablando y haciendo referencia a el rey David. Y es porque había una profecía del Mesías cuando iba a venir para nosotros en la primera venida. Ellos estaban esperando a su Mesías Salvador, Zacarías 9.9. Dice, ¡Alégrate un poquillo! ¿Dice eso? Dice mucho, ¡alégrate mucho! ¡Hija de Sion! Fíjate que está hablando algo profético. Nosotros los hijos y la hija de Dios podemos entender ahora esto, ¿verdad? Los judíos no lo acaban de entender, pero se está refiriendo al pueblo que recibe a ese Mesías. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey vendrá a ti justo y salvador, pero vendrá en una forma ¿cómo? humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Vaya forma de profetizar Dios, cómo va a venir el Salvador a este mundo, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel no estaba esperando ese tipo de Salvador, realmente. Vamos a ver la palabra osana para poder entender un poquito más qué es lo que realmente sucedió en esa escena que tú te tienes que meter ahí y ver cómo Jesús está entrando ¿cómo? Con un burrito, en una situación humilde. Está entrando por la puerta del Mesías, viene desde el Monte de los Olivos y va a entrar y fíjate lo que significa la palabra osana. Viene de dos palabras, en el original es yasha y na. Son esas dos palabras que juntadas o juntas, unidas, forman la palabra yashaná. O sea, que aquella gente cuando recibieron a Jesús que entraba por la puerta oriental estaban diciendo osana yashaná. Estaban usando esa palabra. Pero no solamente fue una expresión normal sino que fue un grito y ahí es donde uno se te ha dado cuenta que en Marcos hay una expresión que es la de la de gritar. O sea, que era algo que estaba saliendo cuando un grito se pronuncia es algo que sale ¿de dónde? De lo más profundo de tu corazón. Así que la gente estaba clamando a Jesús y estaban diciendo osana yashaná. Eso es lo que estaban diciendo realmente cuando la multitud recibía al Maestro. Así que la palabra yasha que es la primera significa esto. Fíjate, liberar o socorrer. Hay muchas expresiones tiene un amplio sentido. Amparar ayudar conservar defender favorecer guardar ¿Quieres más? Hay más. Libertar librar rescatar un salvador salvar ¿Quieres más? Hay más. Victoria auxiliar aliviar remediar facilitar traer la victoria ¿Quieres más? Hay más. Traer salvación poner en libertad traer prosperidad traer seguridad y si resumimos todo este montón de definiciones que significa la palabra yasha o yasha es ¿qué pone ahí? Sálvanos pero sálvanos ya quizá ahora empiezas a tener otro entendimiento de lo que esa multitud que rodeaba Jesús estaba diciéndole al Señor cuando estaba entrando a Jerusalén la siguiente palabra que se une a yasha es na para formar yasha y na significa que suplicar rogar te ruego ¿cuándo? ahora ¿eh? ¿vas cogiendo ya la idea? así que yasha y na lo juntamos es yashana que es osana y osana es más que una expresión de alabanza a Dios como siempre lo hemos entendido o siempre lo hemos cantado cuando cantamos osana realmente hay algo más profundo en eso osana nos está hablando ¿de qué? de una súplica profunda del corazón hambriento y necesitado de Dios pidiendo ayuda y pidiendo socorro es si juntamos el yasha con el na significaría suplicar rogar ahora sálvanos ya esa sería la expresión entonces esto es lo que originalmente estaba significando esa palabra osana cuando los discípulos y toda la multitud que estaba alrededor estaban pidiéndole al maestro ¿qué? te suplico Jesús te ruego ahora Señor sálvanos socórrenos ampáranos Señor ayúdanos defiéndenos libértanos y todo eso con el signo de exclamación ¿eh? trae victoria prosperanos y da seguridad a tu pueblo eso es lo que estaba clamando el pueblo de Israel cuando el Hijo de Dios estaba haciendo su entrada triunfal para ir a morir a la cruz ahora las multitudes que estaban esperando del Señor que Él fuera el líder militar que iba a traer esa libertad de la opresión romana que estaban padeciendo los judíos desde hacía muchos años ¿sí? eso es lo que estaba pasando entonces los hijos de Israel que creían que ya había llegado el momento para el cual Jesús iba a ser proclamado Rey de Israel iba a ser el Mesías Salvador que iba a derrotar a todos aquellos malvados romanos y ese era el clamor que estaba surgiendo desesperado de sus corazones y eso era lo que estaban buscando aquellas multitudes que estaban rodeando al Maestro ¿por qué rodearon al Maestro? dice que por delante y por detrás ¿te acuerdas? dice Marcos ¿qué estaban buscando en Jesús? ¿qué estaban buscando en el Hijo de Dios? todas aquellas multitudes ellos proclamaban Yashaná Yashaná Osana Osana eso es lo que estaba clamando aquella multitud ¿qué estaban buscando? ¿qué estaban proclamando? querían ponerlo y hacerlo el Rey el Mesías y que sacara a todos los romanos que estaban amargándoles la vida les estaban limitando tanto su vida en aquellos tiempos que eran tiempos difíciles así que la mayoría de los que estaban en aquel momento alrededor de Jesús no creían en Él como lo que era el enviado del Padre el plan el propósito por el cual Él fue enviado ¿verdad? ¿a qué vino el Hijo de Dios? a librarnos pero no de los romanos sino de nuestros propios pecados ¿verdad? entonces esa mayoría de gente que estaba clamando por un Salvador por un Mesías que lo libraba de los romanos pocos días después una semana después aproximadamente empezarían a gritar cambiarían la palabra Osana o Yashana por esta otra ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! y también era ¿con qué? con gritos ¿qué? ¿cómo puede cambiar el corazón de una persona no solo sino de una multitud ¿verdad? ¿os dais cuenta como la multitud es manejable es moldeable cuando no se hace lo que la gente quiere? por eso el diablo sabe moverse en estos tiempos finales y sabe mover a las multitudes y llevarlos al lugar donde él quiere entonces la palabra Osana se ha usado como una proclamación de alabanza yo toda la vida lo había entendido así también vamos a cantar Osana al hijo de David como una alabanza como una exaltación pero el sentido original de la palabra es para clamar por salvación temporal porque lo que estaban buscando los judíos ¿qué era? los romanos me están molestando ahora Jesús sácalos de nuestras vidas te ponemos a ti como rey y el día que te mueras pues ya vendrá otro y nos librará de otros romanos o de alguien que pueda venir a molestarlos así que la tendencia del corazón humano ¿cuál es? buscar el alivio temporal pero lo que vino a traer Jesús que es el alivio eterno la liberación de nuestros pecados de nuestra vieja naturaleza entonces hoy podemos proclamar y gritar en altavote esto Osana y a Shana ¿lo podemos hacer los hijos de Dios? claro que lo podemos hacer pero con un sentido diferente al cual lo estaban haciendo los judíos en aquel tiempo cuando vino el hijo de Dios físicamente aquí a la tierra o acaso como creyentes esa es la pregunta que hago esta mañana no tenemos la necesidad de recibir también ayuda de recibir socorro de recibir prosperidad de recibir el ser defendido de nuestros enemigos el tener la victoria sobre todas las cosas y los enemigos que están batallando para obstaculizar nuestra prosperidad y nuestro bienestar espiritual ¿es necesario eso? o podemos vivir y pasar por esta vida permitiendo que cualquier cosa que venga la tengamos que aceptar y ya está bien no podemos olvidar los hijos y la hija de Dios que los enemigos de los creyentes son tres el mundo la carne y el diablo y tantas veces que los creyentes decimos no, no nuestro enemigo es el diablo pero hay dos más que no nos podemos olvidar el mundo y la carne ¿verdad? ahora de estos enemigos quizá el más grande quizá el más peligroso no sea ni el diablo ni sea el mundo ¿sabes cuál es? es nuestro yo pecaminoso nuestra carne ese con el cual nos tenemos que confrontar y tenemos que domar cada día cuando nos levantamos por la mañana el yo pecaminoso aquella parte de nuestro ser aquella parte de nuestra alma que aún no se ha convertido al cien por cien al señor que no ha rendido no se ha rendido al señorío ¿verdad? del señor en su vida es aquello que se establece en lo más profundo en lo más íntimo del ser humano y eso es una comparación que podemos hacer cuando tomamos la ciudad de Jerusalén porque ¿dónde entró el señor? cuando sucedió esta historia de la proclamación de Osana ¿entró en Jericó? en Belén fue en Jerusalén y específicamente fue en la vieja Jerusalén lo que conocemos como la 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 original la antigua ¿verdad? aquella que era la que formaba el núcleo más íntimo de lo que era el Estado de Israel aquella la cual había sufrido tantas devastaciones tantas invasiones de tantos tipos diferentes de enemigos ¿no? entonces ¿por qué Jesús hizo esa entrada triunfal a la ciudad de Jerusalén? la podía haber hecho en Belén o la podía haber hecho en Jericó o en cualquier otro lado ¿verdad? de hecho él cuando vino a hacer esta entrada triunfal venía de resucitar a Lázaro pocos días antes estaba con Marta y con María en Betania entonces esta ciudad Jerusalén que está representando el punto central de nuestro corazón en la parte más profunda el ámbito más íntimo de nuestro corazón el cual necesita ser trabajado y el cual necesita abrirse a la entrada triunfal de Jesús en nuestras vidas Jesús no puede venir para ser nuestro nuestro Mesías de domingo él tiene que ser el Señor cada día de la semana entonces esta ciudad de Jerusalén ha sufrido a lo largo de la historia como decía muchas devastaciones pero volvemos a la profecía de Zacarías 9 9 fíjate lo que dice ahí el profeta lo repetimos otra vez alégrate mucho y he puesto estas dos palabras porque van a ser una clave también para este versículo hija de Sion da voces de júbilo hija de Jerusalén y aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador humilde y cabalgando sobre un asno así sobre un pollino hijo de asna ahora vamos a ver esta palabra alégrate que es la primera de la profecía en el hebreo es la palabra gul que significa girar alrededor o bajo la influencia de una emoción violenta regocijarse alegrarse eso es lo que estaban haciendo los judíos cuando entraba el hijo de Dios como su salvador la otra palabra es mucho que en el hebreo es meod y significa vehemencia totalmente con todas tus fuerzas significa muchísimo o en gran manera si juntamos las dos palabras significa regocijarse alegrarse bajo la influencia de una emoción violenta pero haciéndolo totalmente con todo el corazón con todas tus fuerzas y en sobremanera de una forma máxima al máximo de lo que tú puedas llegar a hacer que está diciéndonos aquí el señor que el pueblo lo que buscaba era un salvador temporal y el pueblo sabiendo esta profecía tomó la profecía y ellos se alegraron se regocijaron en gran manera y puedes darte cuenta de la escena lo que estaba llegando a pasar cuando el señor estaba entrando a Jerusalén la gente estaba súper emocionada porque creían que ya tenían la respuesta a todas sus necesidades temporales ahora ellos hacían eso pero también entendían que cuando por ejemplo en el pueblo romano dentro de lo que son los romanos cuando se conquistaba un territorio había una entrada triunfal a ese territorio los romanos entraban de cualquier manera entraban de una forma triunfal y cuando entraban ellos demostraban aquel pueblo que llevaban a todos los que habían sido cautivados para demostrar que ellos eran los vencedores y esa idea era la que tenía también el pueblo de Israel ellos pensaban si los romanos siempre entraban un lugar y demostraban que ellos eran los vencedores cuando venga el hijo de Dios nosotros vamos a creer en él que él es el vencedor pero con una mentalidad o con un estilo romano por así decirlo entonces el pueblo de Israel que hizo buscó un salvador temporal pero el gran error de ellos fue no entender que Dios les está ofreciendo un salvador eterno esa fue la gran diferencia entonces Dios el padre Yahweh le estaba diciendo a Israel alégrate y únete al esposo celestial a tu rey a tu amo a tu señor humilde gira tu vida que es lo del alégrate mucho alrededor de él con vehemencia porque tu rey viene a establecer su trono pero él viene a establecerlo en lo más íntimo de tu corazón y ese mensaje aunque el pueblo de Israel no lo entendió sabes ese es el mensaje que es para el pueblo de Dios hoy en día aquellos que sí que tienen la capacidad de poder entender que en lo más íntimo de su corazón el Mesías quiere venir a reinar él quiere venir a instalarse en lo más íntimo de nuestros corazones por eso Jesús cuando entró a o antes de justo en el momento antes que iba a entrar a Jerusalén que hizo él hizo una inspección de la ciudad de Jerusalén para ver cómo estaba esa ciudad esa ciudad estaba completamente devastada ahora vamos a ver un versículo interesante sobre esta reacción de Jesús pero Jesús poniendo ese mismo ejemplo en cuanto a nuestras vidas él viene a inspeccionar nuestras vidas nuestra vida interior nuestra vida emocional intelectual él viene ¿para qué? para librarnos para restaurarnos interiormente para atraer esa sanidad interior que necesitan nuestras vidas ¿por qué? porque él desea traer la victoria sobre los malos hábitos malas actitudes cualquier cosa que pueda haber dentro nuestro que nos esté nos esté impidiendo tener una completa comunión con él en definitiva lo que viene es a transformar esa he puesto entre comillas vieja ciudad de Jerusalén que hay en nuestro corazón que habita en nuestro corazón para poder gozarnos y alegrarnos con todas nuestras fuerzas cuando el Mesías se manifieste en forma espiritual a nuestras vidas ¿verdad? entonces solo el Señor ve íntegramente nuestra condición espiritual actual y eso él es el que tiene la capacidad de ver todo nosotros dice que en parte conocemos en parte vemos en parte entendemos ¿no? pero dice fíjate Lucas 19 28 y también el versículo 41 uniendo nos dice que iba Jesús delante subiendo a Jerusalén y hay un momento en el cual esta foto es muy gráfica cuando está cerca allá de Jerusalén dice que como llegó cerca y ahí es cuando él llega al monte de los olivos viendo la ciudad él se para allí y se sienta y tú te puedes imaginar por un momento al maestro mirando a esa ciudad que tantas dificultades a lo largo de toda su historia había padecido y dice que cuando la mira el Señor ¿qué hace? lloró sobre ella esa es la emoción que el Señor sintió y vivió profundamente cuando miró a la ciudad de Jerusalén entonces Jesús ¿qué hizo? lloró sobre su Jerusalén amada ¿por qué? porque vio su condición interna él no veía muros no veía piedras no veía casas que estaba viendo la ciudad que habitaba en la ciudad las personas perdón que vivían en la ciudad que él ya había diseñado al principio desde el principio era el diseño era su ciudad amada es la única ciudad en la cual Dios dice que tú tienes que acordarte de ella y que tienes que orar por ella ¿verdad? ¿qué dicen que dicen salmos el salmista orar por la paz de Jerusalén nunca dice ninguna otra ciudad ni siquiera de Israel ¿por qué? porque es su ciudad especial es tan especial que incluso ya tiene otra que esa sí que es perfecta y la tiene preparada en el cielo para el día que él venga y cuando acabe ya el séptimo milenio dice que va a descender la nueva Jerusalén ¿eh? así que dice que él vio la naturaleza contaminada del corazón de las personas que habían allí y por ende por el corazón por el pecado del corazón sabemos que también dice la escritura que incluso la tierra se contamina ¿verdad? aquella ciudad estaba contaminada por el pecado de los hombres que vivían en ella entonces dice que vio sus actitudes y vio sus sentimientos que eran negativos incluso hacia él mucha gente no lo reconocía como el hijo de Dios había una actitud de resistencia una actitud de dureza y esas actitudes son las que a veces incluso están en nuestras vidas resistimos a la palabra profética del señor ¿cuántas veces Dios nos dice blanco y nosotros le decimos no señor mejor si es negro o es amarillo o ¿por qué no haces tú las cosas como nosotros queremos? ¿verdad? esa es la lucha muchas veces de los hijos de Dios querer que Dios haga las cosas a nuestra manera no a su manera Mateo 23 37 fíjate lo que dice el propio hijo de Dios de la ciudad de su ciudad Jerusalén dice Jerusalén Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti y otra vez con el signo de aclamación impresionante lo que tuvo que expresar ahí el señor dice ¿cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollos o polluelos debajo de las alas y no quisiste ¿por qué? porque había una actitud de rebeldía está hablando hacia la ciudad Jerusalén hacia un conjunto de personas que estaban viviendo ahí adentro aquellas a las cuales Dios quería tenerlas bajo el hueco de sus alas como dice el Salmo 91 también pero dice que esa ciudad una vez y otra resistía a los enviados de Dios a los profetas los apedreaba los mataba que fuerte ¿verdad? así pasa con la palabra profética con nuestra vida muchas veces resistimos esas palabras Jesús lloró sobre la condición pecaminosa de la vieja ciudad de Jerusalén y hoy está llorando al ver la condición áspera y severa de nuestro viejo corazón aquella área de nuestra vida en la cual nosotros no hemos sido restaurados no hemos sido alcanzados por las palabras proféticas del señor es ahí donde el señor quiere actuar Isaías 44 21 dice Israel pues que tú mi siervo eres yo te formé siervo mío eres tú Israel no me olvides ¿qué está diciendo aquí Isaías? fíjate que está hablando dice hay dos palabras que dice dos veces la palabra Israel y la palabra siervo y ya sabes que cuando Dios dice una cosa dos veces está diciendo que es algo importante ¿verdad? está hablando de Israel ahí estamos nosotros incluidos ¿verdad? y dice que lo considera como un siervo mi siervo eres y lo dice por dos veces mi siervo eres yo te formé siervo mío eres tú es como una afirmación está hablando de una actitud que tenemos que tener los hijos y las hijas de Dios frente a la palabra de Dios dispuestos a servirle a obedecerle en todo lo que él nos mande lo que él nos pida y de hecho él dio ejemplo ¿verdad? ¿recordáis en la última cena que tuvo con los discípulos que hizo él? dice que le lavó los pies a los discípulos y el mismo Pedro dijo no, no yo no quiero ¿y qué le dijo el Señor? está bien vete y lávatelos tú ¿le dijo eso? ¿verdad que no? le dijo es necesario que te laves los pies y Pedro dijo así pues los pies las manos y lo que haga falta porque luego lo entendió pero al principio no lo entendía así somos muchas veces no entendemos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas a veces y hasta que no lo entendemos estamos a veces incluso resistiendo a la palabra de Dios como hacía Pedro o es que quizás somos mejores que Pedro ¿verdad que no? si Pedro le pasó a nosotros nos puede pasar entonces Jesús viene a nuestra vida tratando de reinar y gobernar en nuestro corazón y que nuestro corazón se convierta en un corazón siervo un corazón dispuesto a servir al Señor en lo que Él nos pida Osana Yashaná con cuánta necesidad tendríamos que estar clamando porque recuerda que la palabra Na que va al final significa clamar con todo tu corazón por una gran necesidad tendríamos que estar clamando Osana 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 Yashaná 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 Señor ven líbranos ven sálvanos ese es el clamor te suplico Señor te ruego ahora Señor sálvame socórreme ayúdame libérame esas son expresiones que son lícitas de hacer delante del Señor de hecho la expresión está ahí escrita para que nosotros la tomemos y la personalicemos trae la victoria sobre mis enemigos más duros más mis rivales más difíciles dame la completa victoria Señor hazme tenaz y persistente para librarme para vencer a todos mis enemigos sálvame Señor también de mi carne de mí mismo de mi yo pecaminoso esa forma parte también del Yashaná o Osana son expresiones que tienen que salir y que tienen que estar ahí en medio de nuestras oraciones porque porque eso es una llave espiritual sabes la palabra Osana la palabra Yashaná es una llave espiritual de oración que tienes que incorporar a tu vida la llave para abrir las puertas de la Jerusalén espiritual es Yashaná Yashaná ayuda sálvame de mí mismo ese es el sentido original que Dios quiere darle a esa palabra no lo que el pueblo de Israel entendió mal y dijo el pueblo de Israel sálvanos de los romanos y usted dice Dios yo no te salvo de los romanos ni del mundo yo te salvo de tu carne y al salvarte de tu carne y de tu yo tú vas a tener la habilidad para vencer al mundo y para vencer al diablo eso es lo que el Señor está diciendo con esta expresión así que sálvanos rescátanos socórrenos libéranos te ruego ahora es una expresión que Dios está enseñando a que el pueblo lo utilice primeramente porque Dios tiene un plan con cada hijo con cada hija de Dios y eso forma parte de ese plan que seamos librados de la vieja naturaleza carnal y pecaminosa verdad porque muchos vienen a los pies del Señor vienen a la iglesia se apartan porque no son capaces de vencer esa vieja naturaleza que hay en ellos entonces también Dios tiene un plan no solamente con los hijos y las hijas de Dios sino con las familias Dios es Dios de familias como he dicho muchas veces es ahí donde Dios quiere involucrarse en medio de nuestra vida de nuestra familia de nuestro trabajo pero también de nuestras ciudades de nuestras naciones de ahí donde vivimos porque Dios se interesa por nuestra tierra Dios se interesó por Jerusalén por los habitantes y por la ciudad por eso la ciudad de Jerusalén ha sido capaz de sobrevivir a tantas invasiones históricamente hablando Lamentaciones 3 37 y 38 dice ¿Quién será aquel que diga que vino algo que el Señor no mandó? este versículo es un poco de esos jevis ¿no? digamos es de la boca del Altísimo no saldrá lo malo y lo bueno ¿qué nos está diciendo aquí el Señor? repito ¿Quién será aquel que diga que vino algo que el Señor no mandó? de la boca del Altísimo no saldrá lo malo y lo bueno ¿qué nos está diciendo aquí el Señor? que todo aquello que viene a nuestras vidas sea bueno o sea malo tiene una razón y tiene un propósito de ser en nuestras vidas ¿verdad? hay cosas que el Señor permite no es que le guste que sucedan pero por causa de nuestra vieja naturaleza pecaminosa que está en nosotros la forma de trabajar con esa vieja naturaleza es que Él va a permitir situaciones en nuestra vida por eso la expresión que el apóstol Pablo citó en el Nuevo Testamento es al que ama al Señor todas las cosas le van a ayudar a bien ¿qué quiere decir eso? le van a ayudar a superarse a crecer espiritualmente a parecerse más al Hijo de Dios eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo entonces tenemos que estar atentos a una expresión que usamos muchas veces cuando hablamos de este tipo de de palabra que el Señor trae a través de lamentaciones lo que llamamos el semáforo de Dios en los asuntos de nuestras vidas cuando nosotros le clamamos a Dios por los problemas que hay ¿verdad? y nuestra tendencia es Señor Osaná Señor Yashaná Señor líbranos Señor Sácanos Señor Haz un milagro en nuestras vidas queremos ser librados de los problemas y las situaciones que estamos teniendo actualmente ¿cuántas veces le decimos eso al Señor? porque no nos gusta vivir problemas ni dificultades nos gusta vivir siempre en Hawái allí al sol y de vacaciones y nos gustaría que toda la vida fuera muy muy bien todo muy tranquilo y todo muy programado y controlado pero ¿cuántas veces no podemos controlar ni programar las cosas que están sucediendo en nuestra vida a nuestro alrededor ¿verdad? eso sucede y le clamamos a Dios y le tenemos que clamar Yashaná sálvanos líbranos tenemos que hacer eso claro que sí pero cuando hacemos eso hay tres posibles respuestas al clamor ¿cuáles son? sí no espera ¿sería qué? las tres luces del semáforo ¿verdad? sí el verde el naranja el rojo ¿eh? ahí ¿por qué? porque incluso si miramos la historia vemos a hombres de Dios a todo lo largo de las escrituras sobre todo lo vemos en el antiguo testamento los cuales padecieron situaciones injustas ¿cuántas veces padecemos situaciones injustas ¿verdad? ahora Dios respondió en su momento por ejemplo la historia de José ¿te acuerdas? tuvo que ser encarcelado tuvo que ser vendido por los hermanos tuvo que pasar por todo un proceso para luego estar ya preparado espiritualmente para poder ser el segundo después del faraón él no pudo llegar desde jovencito desde donde vivía y Dios le hubiera mandado un ángel y le hubiera dicho vamos a ese egipto que va a ser el segundo del faraón y ya tuvo que pasar por todo un proceso ¿verdad? y eso es lo que nosotros no queremos pero ese proceso es el que nos libra de nuestra vieja naturaleza carnal y pecaminosa así que ¿cuál es nuestra posición ante Dios en medio de los problemas o en medio de las adversidades que tenemos? ¿cuál es nuestra posición? tiene que ser una posición yashaná clamar Señor hay problemas hay adversidades quiero que me libres de todos esos problemas y adversidades en el momento que tú quieras y cuando tú quieras pero el clamor va a estar ahí porque si hay un un sí de parte de Dios es tu vendo Dios nos va a librar pero hoy si hay un no o si hay una espera si no es el momento de Dios Dios tiene todo siempre en su momento Job 34-32 fíjate toda la historia de Job otro de los hombres como José que sufrió injusticias y barbaridades en verdad en su vida fíjate lo que llega a expresar al final ya de los últimos capítulos cuando él ya ha pasado por toda la prueba Job 34-32 dice enséñame tú ¿qué? lo que yo no veo porque hay cosas que no vemos hay cosas que no entendemos nosotros no podemos dominar ver, entender ni comprender el 100% de las cosas que pasan en nuestra vida alrededor ¿sabes por qué? porque todo lo natural depende de lo espiritual y nosotros no podemos ver en el mundo espiritual más allá de lo que él nos quiera mostrar o entender ¿sí? para eso están los dones del espíritu ¿verdad? para eso están los sueños para eso están las visiones también ahora dice enséñame tú lo que yo no veo ¿cuántas cosas nos vemos los hijos y la hija de Dios? que si hice mal no lo haré más está diciendo Job seguro que hay cosas que he hecho y hago mal pero si no lo veo y no lo entiendo las seguiré haciendo mal y Job que dice si tú me lo muestras no lo haré más ahora ahora trae esto aquí hoy en día ¿cómo aplicarías eso? oración de clamor en base a esta frase de Job Señor enséñame tú lo que yo no veo enséñame lo que esté haciendo mal enséñame lo que tengo que ser librado aún de mi vieja naturaleza eso estaba haciendo Job también Lamentaciones 3.33 ¿te suena esto de 3.33? Jeremías 33.3 clama a mí y yo te responderé ¿qué? cosas grandes maravillosas profundas cosas que tú no entiendes cosas que solo yo Dios veo y entiendo eso te lo mostraré ¿pero cómo? ¿en base a qué? primera palabra de Jeremías 33.3 es clama yashaná clama a mí y yo te mostraré cosa grande Lamentaciones 3.33 que sería al revés porque no aflige ni congoja de su corazón a los hijos de los hombres ¿qué está diciendo aquí? fíjate que el libro es tremendo es el de Lamentaciones ¿sabes que ese libro es un libro donde el gozo no está por ningún lado donde la bendición no está por ningún lado todos son desastres no sé si alguna vez te has entretenido en leer Lamentaciones pero dice no aflige Dios ni congoja del corazón a los hijos de los hombres ¿qué está diciendo ahí? que no podemos pasar por alto que hay circunstancias hay situaciones que no tendríamos que experimentar que no vienen de Dios no todo viene de Dios hemos dicho que tenemos tres enemigos la carne el yo el mundo y el diablo lo que es del yo de la carne Dios lo tiene que tratar ¿y cómo lo trata? permitiendo situaciones pero lo que viene del diablo lo que viene del mundo hay una autoridad de nosotros que tenemos que resistir y no tenemos por qué experimentar cosas que el mundo o el diablo quieran traer a nuestras vidas ¿verdad? eso es lo que nos está diciendo Lamentaciones y lo que nos está diciendo Job es la parte de mi yo de mi carne de mi vieja naturaleza muéstrame no vaya a ser que eso le esté dando lugar al diablo para que me pueda dañar más de lo que tendría que hacer contra mi vida así que por todo esto y por todas estas explicaciones que estoy dando es no importante sino súper importante como he puesto aquí venir a la iglesia a aprender ¿por qué? porque la palabra es la que los instruye la que nos da entendimiento y discernimiento porque es ahí donde Dios tiene disponibles a través de su palabra tres cosas recursos herramientas y llaves maestras espirituales para poder trabajar en nuestras situaciones personales y particulares así que una de esas llaves que es la que os he mostrado hoy es la palabra que Yashaná o Yeshaná Osana 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 al hijo de David aquel que viene a librarnos de todos nuestros pecados de todas nuestras maldades se ha ido la diapositiva ahora ya está la diapositiva ahí ¿eh? Osana 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 así que ahora cuando cantes Osana la vas a cantar con otro significado no solamente con una expresión de alabanza pero también de clamor porque el pueblo de Israel por generaciones ha padecido esa esclavitud de pueblos paganos enemigos de Dios porque siempre porque habían estado desobedeciendo los mandatos de la palabra de Dios y por abrirle la puerta al enemigo el enemigo venía y que hacía los maltrataba los esclavizaba por eso por eso el Señor tuvo que escribir en Deuteronomio o dejar escrito en Deuteronomio 30-19 al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte la bendición y la maldición escoge pues tú la vida para que vivas tú y tu descendencia literalmente está diciendo en lo original tu simiente tu simiente es aquello que está dentro de ti en el cual tú vas a ser capaz de engendrar hijos hijas y de ahí saldrán nietos y bisnietos y todos esos van a ser afectados por una elección que tú hiciste en un momento determinado de tu vida dice escoge porque yo he puesto delante de ti la vida y la muerte la bendición y la maldición que vamos a escoger nosotros hoy es el día para poder decidir escoger la vida y no la muerte romper con el sistema de esclavitud espiritual del diablo y usar la llave del clamor osaná osaná yashaná yashaná ese es el clamor que tenemos que tener y vamos a orar por un momentito sobre esta palabra yashaná yashaná yashaná